El trabajo conjunto entre las instituciones en beneficio de los gestores culturales es el principal objetivo de esta capacitación denominada Estrategias de Gestión Cultural, que es organizada por la Casa de la Cultura y la Universidad Técnica de Cotopaxi. Actualizar conocimientos, poder conocer de cerca nuevas tendencias culturales o de la gestión cultural como tal, así como el marco normativo que permite desde el lado del impulso de la empresa privada el poder aumentar, el poder auspiciar el desarrollo de iniciativas culturales que incluso sirven como un elemento sustancial del proceso de tributación. Entre la UTC y la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo Cotopaxi existen varios convenios. Uno de ellos es el aporte intelectual y técnico en el sistema eléctrico. A su vez, varios estudiantes realizan sus prácticas pre-profesionales en esta institución. Este curso va a abarcar muchas dinámicas. Una de las que corresponde, por ejemplo, es la deducibilidad de los impuestos para poder realizar eventos, para poder realizar trabajos en gestión cultural, con la ayuda y con el apoyo de cada una de las empresas que tienen esa facultad de poder apoyar a lo que es el arte y la cultura. Entonces, creo que, como decía hace un momento, creo que es importante el asunto de trabajar de una manera conjunta, de una manera unida, para buscar objetivos y metas comunes entre las instituciones. Como institución de educación superior, permitirá a los gestores culturales adquirir herramientas para que puedan financiar sus proyectos. Este curso será totalmente gratuito y va dirigido para gestores culturales de todo el país. Tener una duración de 40 horas con el aval, lógicamente, de UTC y de Casa de la Cultura. Entonces, les invitamos para que ustedes puedan seguir visitando también nuestra plataforma www.educacion.continua.app Ustedes pueden acceder a las inscripciones, que es un control interno que llevamos, lógicamente, como institución, pero recalcamos que este es un proceso gratuito. Queremos, efectivamente, que aquellos proyectos culturales se dinamicen y que ustedes adquieran todas esas estrategias para que, precisamente, los conozcamos en mejor forma y la cultura ecuatoriana, que es tan rica, pueda prevalecer. Está previsto realizarse el miércoles 25 de mayo con una duración de 40 horas en el horario de 6 de la tarde a 8 de la noche. Si usted está interesado y desea inscribirse, puede adquirir más información en las redes sociales de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Para Marca TV, Solange Mateu.